Cada rincón de esa tierra fugaz Escribió el dueño con tinta al sangrar La historia es fuerte y se defenderá Con toda su autoridad Más allá Hay sentidos que van a otro lugar Dame tu hermano, te puedo ayudar El mundo es grande y no te entenderá Nadie te podrá alcanzar Más allá Y es más importante recordar Que tu fuerza es más especial Más allá Un pistola hermano se te enseñará Tuviste miedo y temblaste al soñar Pero eres fuerte dentro de tu paz Y tu arma disparará Más allá Cuántos hablaron de una libertad Cuántos creyeron ver felicidad Civilizados pero sin pensar Que todo se acabará Más allá Y es más importante recordar Que tu fuerza es más especial Más allá Perdón hermano Ya lo entenderás Pero primero te quiero mostrar Las vidas negras de este otro lugar Que todos piensan lograr Más allá Y es más importante recordar Que tu fuerza es más especial Que tu fuerza es más especial Y es más importante recordar Que tu fuerza es más especial Más allá Más allá Más allá Quizás te culpen por ser un mediocre Quizás tus deudas nunca acabarán Quizás te obliguen a entender doctrina Si no la verdad Quizás las cartas están escondidas Quizás el drogadicto no tenga que delinquir Quizás la prohibición es una norma No una solución Si el pueblo siempre hubiese estado unido El sistema perdería su control Quizás el hambre solo es el arma de sobrepoblación Quizás la iglesia te enseñó valores Abusos de riqueza, de poder y violación El imperio más corrupto en este mundo Es la religión Quizás la historia nunca ha cambiado Quizás los medios te entretengan para no pensar Los corazones ya están atrofiados No quieren mirar Quizás tecnología sea el retraso Al poco interés que hay en tu corazón Quizás malinterpretes el progreso con colonización Los pueblos ya estaban civilizados La flora, fauna y tribus no eran para explotar Quizás la contaminación aumente Quizás la contaminación aumente Y todo da igual Quizás el héroe no fue el que conquista Quizás él fue el cobarde que ha formado tu país La educación te adiestra para acostumbrarte al dolor Quizás la economía no mejore Tu sudor nunca ha pedido explicación Si tu país fue el que conquista Si tu país fue de un empresario Pues ya lo vendió Quizás el pobre siga obedeciendo Quizás el rico salga electo en la otra votación Quizás la humillación es la respuesta a la bendición Quizás tu ideal no es resignarte Quizás la rebeldía forma parte del amor El cambio se comienza por lo nuevo Y lo nuevo es control Quizás las leyes no te favorezcan Quizás la autoridad ya te silenció Quizás la solución no dependa de la vocación Tus puños ya son una fortaleza Imagina con toda una multitud La fuerza pone a prueba el poder y a la institución Quizás te culpen por ser un mediocre Mediocre por pensar en algo más Mediocre por dejar esa duda que no se hallará ¿Cuánto tardas de entenderlo? Diez años o más al mar Cuántos intentos perdidos Golpearon la adversidad Imaginaste de todo Hasta pensaste en morir No se trataba de sobrevivir No se trataba de sobrevivir Sino de sobrevivir No se trataba de sobrevivir Tú permitiste ser libre Y te dijeron que no es así Pero dime si acaso eres inmortal No es tiempo para sentarse a pensar Entre todo lo que fuimos El miedo era irracional Si no hay razones para regresar No mires más hacia atrás No es nada fácil ignorar No alrededor no va hacia allá Tranquilidad para confiar Y muchas veces humildad No es nada fácil ignorar No alrededor no va hacia allá Tranquilidad para confiar Y muchas veces humildad Ah, ah, ah ¡Ah, ah, ah, ah! No, no, no No, 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 no Frágil pero sin temor Sin corazón Ahora que todo cambió No desangró Ni una lágrima cayó Simple razón Recibiendo tu calor Impunato Solo está tal Si la lección que aprendí se formó tu lugar Se convirtió en alguien más La versión más atestada en su propio final Y recordó Donde se quedó el amor Y regresó Mientras la pena esperó Quien te abrazó Quien nunca más te soltó Y sonrió Recibiendo tu calor Más atestada en su propio final Y recordó Y recordó Donde se quedó el amor Y regresó Mientras la pena esperó Quien te abrazó Quien nunca más te soltó Y sonrió Y sonrió Recibiendo tu calor Y sonrió Más atestada en su propio final 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 Gracias.